¡Suscríbete al canal! No, la cuando nunca. La siempre ando bien. La de té, la doctora, la chumilú. Pero para ti, yo no tengo nombre. ¡Bueno! ¡Ahí estoy como una reina! ¡Pute! Ella es Laura. Una colega. Te va a romper el corazón. Pero para eso estamos las amigas. ¡Salud! ¡Salud! Si algún día hace una revolución que incluye a las locas, avísame. Ahí voy a estar yo en primera fila. Y si la voy a usar, úsala. A partir de ese momento, tú y yo quedamos unidos por un secreto. Tengo miedo, torero. Tengo miedo, torero.